Tira humo, tira humo. Dejamos la derecha libre, eh. Sí, nos va a rushear uno, eh. Hostia, estaba claro, tío. No estaba claro, olvidarse de mí, continuar vosotros. Mira, viene por la izquierda, eh. Guau. Granadas, granadas. Primera edad, eh. Buena esa, buena. Casi lo has dado, eh, casi lo has dado ahí. Dios, qué poquito. Quedaban los cuatro, los dos del árbol y los que nos han rusheado, tío. Mira, ya, si están ahí, pero míralos. Ahí, justo enfrente. Espera, Iván, estoy lejos de ti. Y tengo aquí el hijo de puta, ¿viste? ¿Vimos al suelo? Muy buena, muy buena. Otro, otro al suelo. Venga, venga, que solo quedan tres. ¿Tienes piña, tienes piña, Gongor? No, no, no tengo, no tengo. Así no te lo daría, tío. Es que a la derecha, no me preocupa el de la derecha. Pero vale. ¡No! Está ahí, está ahí. Sí, creo que solo queda ese. Solo queda ese. He tirado los otros dos, tío. Gongor, tienes que venir aquí, solo queda ese antes de que lo reviva. Espera, espera. ¡Oh, me ha faltado ese, tío! ¡Oh, qué lástima, tío! ¡Qué lástima! ¡Míralo, tío! Tres. ¡Habido, Paco! Eran los dos que he tirado. Eran los dos que he tirado, tío. ¡Qué lástima! Muy buena, muy buena. ¡Era que sí, era que sí! Muy buena esa. Buena, Gongor. Está del otro lado de la montaña. Carga, Gongor. Está que está, está cargada. Le veo. ¿Dónde? Está debajo del norte, ¿eh? No tengo visual. A ver. Estoy en zona. ¡Ey! Te contaron la muerte. Lo veo, lo veo. Espérate, espérate. Está por el árbol. Lo vi. Noqueado. Mierda. Hay un segundo. En el árbol, ¿no? En el árbol noqueado. Después del árbol. Ah, míralo. Va a pasar la carretera. Me ha visto, me ha visto, me ha visto. ¡Mierda! Casi. Muy buena, muy buena. Buena. Me ha visto, tío. Muy buena. Pues nada, gente. Mañana más. Bueno. Sí, yo te voy. Yo te voy. ¿Has visto? Él lo ve, pero él no. Se los va a cargar. Ya verás tú. Ya tienen miedo los otros dos. Mira, cuando les ha atacado el miedo, se mueve. Se ha delatado y ha fallado. ¿Está en la puerta? Hostia, qué bueno es esto. Esto es lo mejor del juego. Te ha salido fuera, creo. Ah, sí, sí, sí. Se está curando. Se ha metido la jeringuilla. Se ha quedado... Hostia, ¿sabes cómo lo ha hecho? Ha salido a saco por la puerta a un tío. Joder. Se lo cargó. Yo creo. ¿Dónde estará escondido? Sí, sí, en nuestro agujero. Sí, está en nuestro agujero, quizá. Y todavía le quedas cosas. Mira al tonto, se ha matado. Se ha matado, se ha matado. Hostia, ¿quién va a ganar ahora? No te creo, brother. Qué buen sitio tendrá el pavo. Dios. Y este ni se mueve. Un noob. Ha ganado. Ganó. Bueno, me siento complacido. Jugamos bien. Nos sigue, nos sigue. Este va por nosotros. Ahí hay uno, ahí hay uno. Acostado, acostado, acostado. A la izquierda. Para, para. Vale, claro. Es perra. ¿Por qué a mí? Toma, hijo de puta. Venga, venga, aviento de humo. Humo, humo. Yo, yo, yo. Hostia, qué asustado. Cúrate, cúrate. A ti no te ha visto, güey. A ti no te ha visto. No te ha visto. ¿Cómo haces? Uy. Sube a la zona. Y la zona ya viene. Cambié a la SCAR. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. 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 Está tocado, está tocado Sí, salvadme, salvadme Estoy dentro Sí Pollo para cenar Hostia, pues para ser la primera Bien, eh No tengo a alguien, no sé dónde está En la roca, en la roca Donde está Cavernicola Ahí, ¿dónde he tirado la...? Hostia madre Hostia madre Espera, espera, espera Ahí está, ahí está Hostia madre Estaba con 10 Ya está Con una granada, tío Qué puntería, Dios Todo lo es Lo ajeita Hostia madre L Phill Es Todo lo No, no, no. No, no, no. En la espalda, en la espalda, en la espalda, Gungor. En la espalda. En la espalda. En tu espalda. Bebida. Yo tengo, yo tengo. Ven a mí, ven a mí. Ven a mí, ven a mí. Ven, 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 ven. Sabemos dónde estoy. Tengo un analgésico. Un analgésico. No tengo más. ¿Quieres su vida? Mamiro. Sí. ¿Quieres? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Nada, no necesito nada. Ok. Estoy boosteado a full y tengo aquí, tengo todo. Aquí, a la derecha, a la derecha, a la derecha. Aquí está enfrente de mí. Está atrás de esta piedra. Pero vi. Dos, los dos. Uno abajo. Huevo, puto. Yo pensaba que me iba a ir hoy sin ganar ninguna. Eh, bien. Sí, va a salir por la derecha. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está. Te tiro una granada. Tiro una bomba. Ojo la otra, eh, socorre. Ahí está. Pero, la ganaste, eh. Eso. Ahí está, dale. ¡Vamos! 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 Nunca te digo que te corriste de árbol. Nunca te digo que te corriste de árbol. ¡Vamos, papá! Cinco kills. Ahí tenés. Bueno, bueno.